Marcos, gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, acompañarlos en el programa. Te agradezco la visita y la verdad que es un programa que para nosotros es muy importante mostrar en la comunidad lo que uno hace. Y es un lugar donde nosotros siempre hemos tenido un buen espacio para contarlo. Bueno, ahora, ¿cómo se mezcla esta idea de poder desarrollar el emprendimiento con un matiz cultural, una impronta vinculada con el arte, con el casco centro histórico que tiene nuestra capital? ¿Cómo ha nacido ese pensamiento y, lógicamente, cómo se va plasmando a través de esta obra de infraestructura que tiene la garantía que la misma empresa ya lo va generando dentro de la provincia de Cucuña? Bueno, Torremurguía nació en un lugar icónico de la ciudad porque estamos a una cuadra de la Plaza Belgrano y cuando encontramos el terreno y buscábamos algo en la zona, algo que sea muy simbólico, encontramos la oportunidad, encontramos un buen terreno y empezamos con esta idea de querer hacer algo distinto. Vos nos acompañaban distintos proyectos y vos fuiste viendo cómo en cada edificio uno va haciendo cosas nuevas, va probando cosas nuevas, algunas son del producto y otras cosas son distintivas del proyecto. En este caso queríamos hacer algo distintivo del proyecto, sosteniendo la calidad del producto, buscando siempre un producto que esté muy equipado, que sea con materiales de primera calidad. Tenemos una muy buena relación y amistad con Ariel Cortés y cuando lo convocamos a participar del proyecto y a decir, Ariel, queremos que enriquezcas esto, queremos que des tu sello y tu impronta, surgieron ideas muy buenas. Cuando uno habla de esta identidad, de esta proyección que ustedes le están dando a través de darle esa riqueza también que tiene y que necesita el jujeño ponerla y revalorarla constantemente, ¿cuáles van a ser las principales características del edificio? Bueno, ahí lo que íbamos es, en esta idea de decir, revaloricemos el lugar, revaloricemos el proyecto y le demos una impronta distintiva, surgió la idea de contar una historia, que el edificio cuente la historia de Jujuy con distintos acontecimientos, todos plasmados a través del arte de Ariel. Entonces vamos a encontrar en cada piso una obra de arte que va a ser simbólica de un determinado acontecimiento y a su vez el proyecto va a sostener algunas premisas que veníamos de proyectos anteriores. Los departamentos, por ejemplo, tienen asadores individuales en los balcones, eso genera una mejor calidad de vida en el lugar, porque uno disfruta distinto el departamento. Sí, un domingo sin asado también por ahí. Un domingo, un viernes a la noche, en cualquier momento, con un sistema patentado muy importante que genera que no haya problemas de humo entre los vecinos, que funciona muy bien, que nosotros ya hemos usado en otros proyectos. Y además hemos generado una terraza viva, queremos que la terraza se viva distinto, con mucho espacio verde, con un sistema que hemos desarrollado, pensando en que el agua de lluvia hay que recuperarla y no hay que generar solo pluviales, sino hay que recuperarla, llevarla a una cisterna y que ese agua tenga un tratamiento distinto y que se pueda usar para limpieza de veredas, para limpiezas que son necesarias en un edificio. Y además tenemos, que sostenemos respecto al edificio Costanera, que fue el último que entregamos, la propuesta de los paneles solares y el agua precalentada a través de un sistema de energía solar que hace muy sustentable el proyecto. En su momento hicimos una certificación de ISO 14001, que son las normas respecto al medio ambiente, y a partir de ahí generamos un montón de medidas, que algunas ya las veníamos haciendo de antes, donde nosotros usamos un ladrillo que tiene, además de muchísimas ventajas en la vida del edificio, porque son ladrillos más acústicos, con mejor prestancia térmica, además de todas esas ventajas que tiene para la gente que vive, utilizan menos agua, entonces el edificio consume menos agua en su construcción, se construye de una manera mucho más rápida, optimizando un montón de recursos. Y después, este paso que dimos en Costanera, que ahora lo estamos dando en Torremurguía, y con un sistema un poco más eficiente, de alguna manera nos va dando una experiencia en el proyecto con una empresa nueva que se llama Abrío Modo, que nos asiste en este tipo de cosas, que nos da la posibilidad de no solo dar un mejor producto, sino darle la posibilidad a la gente que vive ahí, al inversor, al inquilino y al propietario, que sean partícipes de un proyecto distinto en cuanto a este tipo de usos. Bueno, es un ejemplo de poder innovar, ¿no? Esto tiene que ver con la visión que tienen ustedes, cualquier tipo de asesoramiento, dónde pueden dirigirse, hay redes sociales, contactos telefónicos, Whatsapp. Sí, nosotros tenemos la verdad un equipo de venta muy profesional, tenemos un equipo que no solo atiende en las oficinas nuestras que tenemos en Alvear 499, sino que además tenemos un contacto muy fluido a través de redes sociales, a través de Whatsapp, e incluso el equipo genera visitas en el interior, porque hay mucha gente en el interior que invierte en San Salvador y a veces la persona que está trabajando y que tiene una actividad comercial o industrial o del tipo que sea, es difícil venir solamente a averiguar de un proyecto que le pueda interesar. Entonces generamos visitas, visitas personalizadas, no visitas globales donde uno va y junta muchas personas, sino uno va, lo visita, le dedica el tiempo y eso los chicos que están acá tienen una calidad de atención muy buena. Más allá de que sea un valor central en la organización, uno tiene que poder dar propuestas distintas, tiene que poder acercarse más a las necesidades del cliente y en ese sentido nos parece importante que la atención esté en ese punto. Y también transmitirles esa tranquilidad a los clientes de la trayectoria que tiene la empresa, una empresa de que ya tenemos 11 edificios entregados, más de 700 unidades, toda esa trayectoria que a veces la gente de la ciudad nos conoce mucho, pero la gente del interior por ahí no tanto. Entonces poder mostrarle y acercarnos y asegurarle que si bien es un proyecto que está en etapa de poso y en preventa, es un proyecto que tiene asegurado los flujos para poder terminarse en tiempo y forma, como venimos haciendo en estos 11 proyectos que hemos realizado en todo este tiempo. Bueno, la verdad que para nosotros también es un placer poder acompañar en el desarrollo que van teniendo ustedes, en la comercialización, en la venta, en estos agregados de valor que ustedes les van dando a los jujeños, porque eso habla también, lo vuelvo a repetir, de la visión que tiene la empresa de poder acercarse al cliente y brindarles todas las oportunidades y herramientas necesarias para poder adquirir un producto de la empresa Villanueva. Bueno, te agradezco Marcos la visita, la verdad que nosotros siempre hemos tratado de dar un mensaje de que Jujuy es un lugar donde hay que invertir, es un lugar donde hay que hacer propuestas porque el mercado te recibe, cuando la propuesta es buena el mercado te la recibe bien. Hay mucho por desarrollar y la muestra está en cada programa que vos tenés, donde tenés notas, donde la gente cuenta su actividad y que a veces uno no las conoce tanto y es muy valorado por parte de todos conocerlo y empezar a socializar este tipo de cosas. Y más que nada nosotros apuntamos a formar una política de comunicación, de productos y servicios que se generan en nuestra provincia y que muchas veces no conocemos o lo conocemos mal. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y si querés destacar algo más, tenés las cámaras del programa. No, te agradezco Marcos la visita, destacarte esto de que Murguí es un proyecto que está arrancando, que está en un momento ideal para invertir porque es donde uno tiene mayor ganancia en el momento del pozo, cuando está arreglando las primeras losas. Dar esa tranquilidad a la gente que necesita su asesoramiento, que tenemos un equipo muy profesional a disposición. Y nada, en un año difícil poder contar que uno está haciendo proyectos y proyectos que están andando también es muy gratificante. Así que espero que podamos acompañarte todo el año como hemos hecho ya hace varios años. Perfecto. La propuesta es tan grande. Gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.